Voz renovadora de la cumbia, hechicera El 15 de abril de hoy, y subimos a los chicos Bienvenidos, somos los chicos de la cumbia Que ve el sabor, hechicera Que ve el sabor, hechicera Mentirosa, ansiedad Hasta cuando me arrepentí Se acoté me olvidaré Tanto no, hechicera Mentirosa, ansiedad Hasta cuando me arrepentí Se acoté me olvidaré Tanto no, hechicera Hechicera Bandolera Mentirosa Hechicera Bandolera Mentirosa Tanto no, hechicera La cumbia De oro La cumbia La cumbia La cumbia Grande La cumbia La cumbia Y la nueva era musical para la cumbia caruana Los chicos de la cumbia con el príncipe de todos Para el role, este mananquito, San Margo Ha sido, ha sido, ha, 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 ha Buenas tardes, mi desi Y batería, siete pasos y una goza Hechicera, mala mujer Mentirosa, al ser espesa Buenas tardes, mi desi Que se lo se pone de barriga, la correa Hechicera, mala mujer Mentirosa, al ser espesa 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 La correa Esa cosa me lo olvidaré Bando no Hechicera Hechicera Bandonera Mentirosa Hechicera Bandonera Mentirosa 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 Renovando en la madera musical para la cúpula peruana El 15 de malo te dice bienvenido al espectáculo de que las producciones Cachemos producciones, el mix hechicera Saludos para la madera cerrada La gente rica de marido de agujeros y sos Saludos para Mario Diño, Universal, Sandra y Grigio La gente rica de marido de agujeros y sos Osito, 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 Mastro Castro, 4A La gente rica de marido de agujeros y sos La gente rica de marido de agujeros y sos La gente rica de marido de agujeros y sos La gente rica de marido de agujeros y sos La tecnología oficial, revivida en la voz La voz, la voz que gusta, la voz que crea La... El príncipe de marido El príncipe de marido de agujeros y sos La gente rica de marido de agujeros y sos La gente rica de marido de agujeros y sos La gente rica de marido de agujeros y sos La gente rica de marido de agujeros y sos La gente rica de marido de agujeros y sos La gente rica de marido de agujeros y sos La noche no se lleve cuando te hagan así Cuando te lo pierdo y luego lo que me haces así La noche no se lleve, doute por un tanto conmigo La noche no se lleve, tiempo que no se lleve, o no se suena La noche no se lleve, siempre por un tanto conmigo Y ya que eso hacia tu ciudad y luego lo que me haces así La noche no se sale Adiós la noche no se lleve Adiós la noche no se lleve,育el chas Yo te voy, ya te recuerdo también Yo te voy, ya te recuerdo también Surubá, yo te estoy 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 Surubá Saludos, guardiares Para la gente bonita de La gente bonita de Chuchero El Callao Gambetta Luis, Peter Manuela Cabete, Callao Juan Cariño Con el fin Está bien, mi fiesta, mi fiesta Eso es Santa Brahma, Santa Brahma Que me ocurre Cuando la pancita de Chuchero Oye, carajo Salgo, salgo Oye, carajo Pato, y de la primera Lo bajas, lo bajas FG La noche de su tía Bueno, yo lo hago así Bueno, yo lo hago así Que me voy, ya me voy, ya me voy Con el fin No, yo lo hago así Con tu vida te recuerdo también La noche de su tía Hoy tu mami de ti recuerdo también La noche de su tía Si no lo has, si no lo has, si no lo has, mi amor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 La cumbia moderna El Príncipe Velo